Un trabajo arduo, cuidadoso y minucioso se realiza en la Comisión de Planificación y Presupuesto para definir el presupuesto ordinario de la Municipalidad de Pérez Celedón para el próximo año. Ya los funcionarios del Ayuntamiento están trabajando en este proceso, ya que tienen tiempo hasta el 31 de agosto para presentarlo al Consejo Municipal. Luego los regidores tendrán que conocerlo y estudiarlo, ya que deberán aprobarlo a más tardar el 30 de septiembre, que es el último día para entregarlo a la Contraloría General de la República, institución que tiene tiempo hasta el 15 de diciembre para aprobarlo. La labor del presupuesto es permanente, pero hay que recordar que el presupuesto de la Municipalidad va de un periodo del 1 de enero al 31 de diciembre, pero se comienza a formular desde el año anterior, que vamos a estar aprobando en una comisión llamada de Planificación y Presupuesto, estaríamos aprobando el cronograma de trabajo para la formulación del presupuesto, ya las unidades están realizando algunas labores como el inventario de las necesidades de recursos para el próximo año, ya pronto estaremos trabajando con la estimación de los ingresos que la Municipalidad tendría para el año 2019. En el presupuesto se trabaja mucho el tema de recursos propios, de ahí que piden a los contribuyentes pagar a tiempo sus impuestos, ya que de esta forma se podría invertir en más obras. Ya estamos trabajando, es una situación difícil, es innegable que las demandas de recursos cada año crecen, que los bienes y servicios, el precio de los bienes y servicios crece, la materia salarial también crece, los contratos que la Municipalidad tiene, el pago de servicios públicos y los ingresos no necesariamente siempre responden a esa misma dinámica, para eso estamos trabajando y por eso pedimos a todos los contribuyentes de este cantón que acudan a cumplir con sus obligaciones antes de que se vean en una penosa situación del inicio de un proceso de cobro judicial. El presupuesto para el 2018 fue de más de 10 mil millones de colones. Ahí hay una parte más o menos que son como unos 600 millones que provienen de créditos que en este año no necesariamente se van a dar. ¿600 o 6 mil? Sí, es que originalmente iban 4 mil 600 porque en el presupuesto que se presentó ante el Consejo iba un crédito por 4 mil millones de recursos para la atención de los caminos, digamos de alguna forma un anticipo de los recursos de la ley 81-14, pero que por cuestiones de cumplimiento de algunos aspectos de normativa y administrativos finalmente no se incluyeron. En este año se está tramitando ese crédito y esperamos que se pueda incluir, pero básicamente el tema de los ingresos propios que la municipalidad genera, que es el que más nos permite, el que tenemos mayor capacidad de maniobra, ese ha venido creciendo. Los recursos de la ley 81-14 que van destinados a los caminos y los que generan las patentes de licores son dos importantes ingresos para la municipalidad. Que para el año 2018 el ingreso más importante, decía, es el de la ley 81-14 para el mantenimiento de la red vial que anda por 3 mil 700 y luego en segundo lugar están bastante cerca o con una suma similar los conceptos de impuesto de patentes e impuestos sobre bienes inmuebles. Esperamos que sigan creciendo. Ya en bienes inmuebles esperamos ver algún efecto de la aprobación de las plataformas, de la actualización de las plataformas que se dio el año pasado y que este año ya estamos llamando a los contribuyentes a que se acerquen a presentar una declaración de sus propiedades. Hay que recordar que es una obligación de cada propietario declarar al menos una vez cada cinco años el valor de su propiedad. Esperamos que lo hagan, que no tengamos que llegar a hacer un avalúo que podría ser las condiciones más onerosas para el dueño de la propiedad. En Hacienda Municipal esperan pronto tener listo el presupuesto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!